En los temas anteriores se ha hablado sobre qué es un texto académico y se ha estudiado alguna de las características que suelen estar presentes en esta clase de redacciones. En concreto, ya se ha estudiado el uso adecuado de las fuentes bibliográficas y de las citas y la organización y el aspecto que deben seguir. En este tema se hablará sobre ciertos rasgos de estilo que aparecen frecuentemente en los textos académicos. Pero antes se hará un pequeño repaso. Recuérdese que a lo largo de este curso se han estudiado, por ejemplo, las cuatro modalidades textuales que se suelen distinguir en función de las formas del discurso o lo que es lo mismo de acuerdo con las distintas maneras que tiene el emisor de organizar el mensaje. Estas modalidades eran la narración, la descripción, la exposición y la argumentación. Pero es posible elaborar otras muchas clasificaciones de textos de acuerdo con criterios muy variados. Según, por ejemplo, el canal se pueden hablar de textos orales o escritos. Según la intención del emisor se diferencian textos referenciales, expresivos, apelativos, fáticos, metalingüísticos y poéticos. Pues bien, los trabajos que un estudiante debe redactar son, con más frecuencia, los denominados textos académicos. Los académicos son textos de carácter científico en los que se transmite conocimiento de la forma más objetiva posible y habitualmente de manera desapasionada. Lo que se busca es que el emisor se distancie emocionalmente del objeto sobre el que se está hablando. Son ejemplos de estos textos académicos los ensayos, los trabajos de fin de grado o de fin de máster, los comentarios de texto, las monografías, los artículos publicados en revistas especializadas, las ponencias o comunicaciones de los congresos y las tesis doctorales. Si se lee despacio el ejemplo siguiente, escrito por el profesor Juan Luis Alborg, se pueden encontrar algunas características de los textos académicos. Antes de proceder a la enumeración y examen de los múltiples factores ideológicos, económicos, sociales y políticos que prepararon e hicieron posible en todas las naciones de Europa ese movimiento de resonancia tan variada que designamos con el nombre de realismo, parece indispensable examinarlo como concepto artístico antes de comprobar su manifestación en una literatura concreta y, por supuesto, como decíamos, antes de preguntarnos cómo vino y por qué. Obsérvese que estos textos suelen tener un lenguaje cuidado, formal y riguroso y a menudo técnico. Aunque existen algunas excepciones, es frecuente que tengan un estilo objetivo, una estructura determinada y abundante apoyo bibliográfico. Los contenidos que tratan suelen ser muy variados, como variadas son las disciplinas que se puedan estudiar. Y lo más común es que se dirijan a un receptor especializado que tenga ya algunos conocimientos. La redacción de estos textos suele requerir una preparación específica. En este tema se hará referencia a ciertas características relacionadas con la objetividad de esos textos y con algunos de los errores más comunes entre los estudiantes a la hora de redactarlos. Cuando se habla de objetividad en un texto académico, se hace referencia a que cualquier rastro sobre la presencia y opinión del emisor debe desaparecer, al menos siempre que no se trate de un rastro o de una opinión fundamentada en la demostración científica. En los siguientes ejemplos podemos ver cómo un mismo contenido puede tener marcas de subjetividad o no tenerlas. Observa la siguiente oración. Para sedar al paciente debe introducirse la droga a través de una aguja hipodérmica antes de comenzar la operación. Y ahora expresaremos esa misma frase con elementos subjetivos. Que no se te olvide inyectar al pobre paciente la droga y así no te dará la tabarra durante la operación. Observa que las expresiones que no se te olvide, pobre o dar la tabarra introducen formas de decir coloquiales así como elementos de juicio por parte del emisor. Sucede lo mismo con el siguiente ejemplo. Esta frase está expresada objetivamente. Se conoce como guerra de Granada al conjunto de batallas ocurridas entre 1482 y 1492, que concluyeron con la toma de esa ciudad por parte de los reyes católicos. Frente a ella podemos hablar de los siguientes términos. Entiendo que la guerra de Granada es un montón de batallas que los soldados de los injustamente ensalzados reyes católicos libraron hasta conquistar salvajemente la ciudad andaluza y acabar por fin la reconquista. Las palabras entiendo, injustamente ensalzados, salvajemente y por fin sirven para mostrar la presencia y la opinión del emisor. Esto debe evitarse en los textos académicos. La subjetividad en un texto suele venir señalada por una serie de indicadores. Aquí se señalan algunas categorías de palabras que incluyen juicios de valor y que por tanto no son objetivas. Sustantivos con connotaciones positivas o negativas. En determinadas circunstancias, por ejemplo, secta en lugar de organización. Sustantivos con sufijos que implican un juicio. Tienducha en lugar de tienda. Sustantivos que forman metáforas de juicio. Homilía en lugar de discurso. Adjetivos valorativos, despectivos o subjetivos. En determinadas circunstancias, gordo en lugar de o beso. Moro o franchute en lugar de marroquí o francés, etc. Adverbios valorativos, despectivos o subjetivos. El uso de adverbios como afortunadamente o cerca en determinados contextos. Verbos de valoración o juicio. Agredir en lugar de defenderse. Insultar en lugar de describir. Invadir en lugar de ocupar. ¿Cómo se marca la objetividad en un texto? Hay diversos procedimientos. Ahora vamos a ver dos. Verbos impersonales. En la tradición académica española, un signo de objetividad consiste en evitar que aparezca la persona del autor. Y eso se logra sobre todo sorteando la aparición del yo en los verbos. Y por las mismas razones, huyendo de las apelaciones directas al lector. En lugar de como verás, querido lector, son preferibles fórmulas como el lector observará que. Por ello es frecuente el uso de la pasiva refleja. Se consiguen buenos resultados. El uso de sujetos despersonalizados. La industria espera buenos resultados. Y en los textos más divulgativos, el uso de la tercera persona del plural. Esperan buenos resultados. Adjetivación neutra. La adjetivación muestra de forma muy directa la objetividad o subjetividad de un texto. Es frecuente, por ejemplo, que el uso de los adjetivos antes del sustantivo tenga carácter valorativo o sencillamente expresivo. La blanca nieve o una gran empresa. En otras ocasiones, la posición antepuesta cambia el significado del adjetivo y le añade subjetividad. No es lo mismo un pobre maestro que un maestro pobre. En cambio, hay adjetivos que suelen ser marca de objetividad, como los gentilicios, francés, alemán, los posicionales, superior, anterior y aquellos que derivan de sustantivos a través del sufijo. Ar o al, de posición posicional, de pulmón pulmonar. ¿Qué otras características tienen los textos académicos? Vamos a mencionar otras tres. Abreviaturas. Un rasgo propio de los textos académicos es el uso de abreviaturas. Muchas de ellas derivadas de las citas bibliográficas o de términos técnicos. El que redacte debe manejarlas. Hay que conocer las abreviaturas de palabras frecuentes como página, artículo, capítulo, prólogo, etc. Sucede algo similar con las siglas y los acrónimos. La ONU, la OMS, la OTAN, etc. Esactitud. En un texto académico debe evitarse el riesgo de la equivocidad. Un recurso literario muy común es el de la búsqueda de los dobles sentidos y de la ironía. Los textos académicos se caracterizan por lo contrario. Deben ser textos que sólo tengan un posible sentido, un significado preciso y este además debe ser exacto en su enunciación. Es frecuente entre los estudiantes que quieran transmitir una idea pero que al redactarla expresen de hecho algo distinto. Por eso es especialmente importante repasar lo que se ha escrito y tratar de atenerse sólo a lo escrito y no a lo que se quería decir. Coloquialismos. El lenguaje oral se sirve de una serie de recursos informales que deben evitarse a la hora de redactar un texto académico. Así pues, deben evitarse expresiones como ponerse las pilas o cruzar los cables y en lugar de eso usar otras más formales.